Tus gemidos en mi mente siguen retumbando Voy a cien con una loca que lo está enrolando Por mi mai que todavía yo te sigo amando Quiero pero no puedo superarlo Y aunque no quiera aceptarlo Fumo pa' no estar pensándote Semanal llega a una seta y dos, baby Hago lo que sea pa' no pensar en ti Y como quiera pienso, pienso, pienso en ti Nada me saca de esta soledad Baby, dame otra oportunidad Pero dime cómo vas por olvidarme De todas las veces que te lo metí Baby, yo siempre he estado pa' ti Pienso, pienso, pero mejor nota por nota Perdí la cuenta de copas Pa' completar la nota me faltas tú Yo te conozco sin ropa Bellaqui, bellaquita, así eres tú Perdí la cuenta de copas Contigo yo tengo una fantasía No necesito otra nota Yo contigo me siento en un extasi Mamá, tú me tienes pa' ti Por favor no me hagas rogar Que te quiero pa' mí Hacemos lo que tú quieras Mamá, tú me tienes pa' ti Por favor no me hagas rogar Que te quiero pa' mí Hacemos lo que tú quieras Si, pa' mí, pa' mí, pa' mí Hoy te voy a devorar Y no quiero compartirte Después de partirte Quiero que me lo pidas otra vez Cuando te lo voy a hacer Tú me vas a extrañar Dímelo otra vez Porque lo duda si yo sé que se ve Que estoy puesto pa' ti No lo dudes si yo sé que se ve Y si no yo te lo dejo saber Planifico contigo amanecer Pero... Mamá, tú me tienes pa' ti Por favor no me hagas rogar Que te quiero pa' mí Hacemos lo que tú quieras Mamá, tú me tienes pa' ti Por favor no me hagas rogar Que te quiero pa' mí Hacemos lo que tú quieras Pienso, pienso, pienso en ti En todas las veces que te lo metí Baby, yo siempre he estado pa' ti Pienso, pienso, pienso en ti En todas las veces que te lo metí Baby, yo siempre he estado pa' ti Yeah Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby Quien sueles Tienes Tú eres mejor, no estás por tonta No Tú eres mejor, no estás por tonta Gracias por ver el video.